Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Duel Links y esta vez pues vamos a ver la cajita nueva con las cartitas nuevas y todas las cositas nuevas Para empezar lo bueno es que nos dan 10 sobres gratis, así que están muy muy bien y aparte de eso también nos dan 1000 gemas que podemos gastarlos si queremos en el sobre o en el deck de estructura y aparte de eso nos dan también otras 500 gemas que podemos gastar en la caja por ejemplo así que tenemos muchísimos sobres gratis Bien, el deck de estructura es este, ya teníamos cartas, la mayoría de estas cartas ya las teníamos pero tenemos cartas nuevas, tenemos los enlaces nuevos, tenemos este que también era nuevo, este que era nuevo y creo que esta carta también es nueva, el resto ya está, así que bueno Este deck está basado en diversos, muy enfocado en diversos y se trata simplemente de sacar al decodificador hablador Esta carta más fuerte que tienen aquí, así que no hay mucho más que decir Se trata de ir invocando especial, pues por ejemplo a este monstruo lo puedes invocar especial Si uno con otras monstruos puedes invocar esta carta en modo especial desde tu mano Una vez por turno descarta hasta dos y después seleccionas la cantidad de cartas mágicas y trampas y las destruyes Luego este señor puedes invocar lo especial desterrando desde el cementerio Así que si has invocado a este y has descartado dos diversos, destierras los dos diversos, invocas este especial, ya tienes un 2 por ejemplo Y está un poco así, básicamente se trata de sacarlos especial, mantenerlos, protegerse los diversos entre sí E intentar sacar pues a este señor tan chulo y tan fortachulo Lo bueno de este señor es que si lo hacemos bien cuando lo invocamos y lo invocamos en el lado izquierdo En nuestro lado izquierdo vamos a tener dos zonas libres Entonces vamos a poder invocar en cualquiera de esas dos zonas libres Nuestro siguiente enlace, que este lo chulo es que lo invoquemos en la del centro Y así pues tenemos otro más Y ya podríamos invocar enlaces en todo el campo O sea me gusta mucho por el tema de donde apuntan las flechas, más que otra cosa También lo podemos poner a nuestro lado izquierdo del todo Para que apunte este muestro arriba, este apunta al suyo abajo Y así con las flechas de una al otro pues hacen cositas también Así que bueno Lo leéis, leéis las cartas tranquilamente y listo Vamos a ver la caja Pero aparte de eso vamos a ver también la caja especial La selección box 02 Esta caja está centrada en los diversos Que no me salía el nombre, perdón Esta carta está centrada en los diversos Por aquí lo que tenemos así de enlace, lo único que hay Es el dragón de seguridad Que son dos monstruos, cualquiera O sea están muy bien Y una vez mientras esta carta esté boca arriba del campo Si esta es coenlazada O sea básicamente hay una flecha Aquí la flecha está de abajo Puedes seleccionar un monstruo que controla tu adversario Lo devuelves a la madre Es un efecto muy muy chulo Así que bueno Es fácil de sacar Son dos monstruos cualquiera y el efecto es muy muy bueno Por lo demás que hay más por aquí Pues también tenemos los Gouki Que viene muy bien para uno de los nuevos personajes Y bueno los alter gays también Y nada Tampoco hay mucho más Las cartas hay que sacarlas porque son buenas Y luego pues son apoyos Hay mejor a los Gouki, mejor a los diversos y los alter gays Y aparte de eso pues tenemos cartas aquí de antiguas Podrían decir El error elemental, el brillante Fusión milagrosa Y ofensiva Que ahora está limitada a tres Así que bueno por aquí la tenemos Son doscientos una tirada Y luego pues ya sería money money Pagar pago Y vamos a la caja que es lo que nos importa Que es lo nuevo, lo bueno, lo fuerte, lo todo Bien en la caja tenemos de primeras Diez sobres gratis y una carta UR A elegir entre lo que hay aquí arriba Las cartas UR Pues tenemos a estos señores Que son los nuevos Bueno hay muchos enlaces como veis Hay una barbaridad de enlaces O sea todo viene aquí Tendríais que conseguir la caja entera Es mi recomendación para poder montaros un buen deck Como veis todas las cartas vienen a copias de dos Mínimo O sea eso está muy muy bien No hay cartas a copia de uno Excepto las UR por supuesto Así que está muy muy bien Bien lo que tenemos aquí Tenemos decodificador hablador Que es una carta muy buena Y es buena para los diversos Para el arquetipo de los decodificadores Y bueno está muy guay Salaman Grey Esta carta ya la conocemos La tenemos por habilidad Pero aparte de eso también la tenemos aquí Que la podemos conseguir Y es muy muy buena Así que nada Es su carta Ash Del deck de Salaman Grey Luego tenemos Algo que me ha parecido muy raro Que son los Cáliz Mundial No sé si hay más cartas por aquí No me he fijado Pero El tema de los Cáliz Mundial Es un deck bastante chulo A mi me gusta bastante Teníamos alguna carta de Cáliz Mundial Que creo que están por aquí Si mira aquí Esta carta ya la teníamos Pero no teníamos más cositas para jugar su arquetipo Ahora sí Ahora tenemos aquí más cositas para jugar los Cáliz Mundial Así que nada Puede ser muy entretenido jugar Luego tenemos Maga de la ilusión aprendiz Ya sabemos lo que hace Dorogón El Caillou de la llama loca A los Caillou tampoco los he visto O sea que No sé si es el primer Caillou que tenemos A lo mejor creo que es hasta el único que tenemos Pero No Hay más Caillous por aquí Pues también están los Caillous Por aquí Así que nada Bastante guay Luego tenemos Okami Kacharek El Dragón Temido del Diluvio También otra carta muy buena Zined Minado Una carta muy muy buena también Es para los Civersos Pero está muy bien Es muy útil Tenemos Hoya de la Dualidad Que es una carta que la va a llevar todo el mundo ahora mismo Escavas las tres cartas superiores de tu deck Es una de ella a tu mano Y después El resto pues nada Las barajas O sea tampoco hay mucho Pero está muy muy bien Porque tú coges las tres Y de las tres te puedes quedar con una que tú quieras No es como otras cartas Que simplemente robas la primera Y ya está Entonces esta carta la va a llevar a tres copias Todos los decks Yo lo sé Y todo el mundo lo sabe Y también sé que la próxima banlist la van a tocar Tal como en la vida misma Y la realidad también la han tocado Y aquí también la van a tocar Encima como son 20 cartas O sea es Es muy buena Lo único malo que tiene Es que no puedes invocar Especial durante el turno Con el que activaste esta carta Pero bueno Por lo demás Punto de aviso Cuando uno o más monstruos son invocados Este turno S o estos monstruos boca arriba No pueden atacar Sus efectos son negados Y además no pueden ser usados Como material Para una invocación por fusión Sincronía X y Z O enlace Esta carta es muy muy buena Y te destruye todos los decks actualmente Porque es invocados Normal o especial Da igual Tú le cascas esta carta Esta trampa también se va a llevar a 3 Todos lo sabemos Y nada Le niegas los efectos Y además ya no puedo hacer nada más con él Porque los decks de hoy en día Están centrados en fusión Sincronía X y Z O ahora los enlaces Entonces destruyes todo Destruyes Black Rose Destruyes Los fotónicos Todo O sea que está muy muy bien Una carta muy chula No destruyes al monstruo Sé que hay otras opciones Que te van a destruir al monstruo Este no destruye al monstruo Pero Me parece muy muy bueno el efecto Porque además el efecto Es permanente O sea no es solo al final del turno Pues niega sus efectos Y no puede ser utilizado Con material para nada O sea es para siempre Y luego pues nada Nos metemos aquí En la morralla de la caja Que básicamente tenemos Civersos Tenemos Gauki Los Kali Mundiales Alguna cosa que está por aquí perdida Que está por aquí porque está No sé por qué Pero está Supongo que había que rellenar caja Así que bueno Pero la mayoría son eso Por ejemplo esta está aquí porque está Sé que con el tema del legado mundial Tiene que ver un poco con el cáliz mundial Pero bueno Ya estaba en otros sitios Así que oye Luego también tenemos el calculador Que no pertenece a ningún arquetipo Que está por aquí Por eso digo hay cartas Que simplemente están de relleno Pero la mayoría La mayoría son Civersos Los Gauki Y bueno Los Salamangrey también por supuesto Son Civersos Pero Tienen su propio tipo de Arquetipo de Salamangrey Luego tenemos monstruos de fuego Que vienen bien para el tipo El Salamangrey El Surasi O la Tortuga OVNI Es una carta muy buena Y viene muy bien para el arquetipo Y no sé Vamos a Vamos a darle Vamos a dar los 10 sobres Y vamos a ver Que queremos conseguir Vamos a ver Que nos tocan los 10 sobres Vamos a ver Que conseguimos con el UR A lo mejor el UR pues Nada vamos a ver Vamos a hacer salto Porque vamos a comprar bastante Así que bueno Bien Lo que tenemos Pues nos han tocado Nos han tocado Cositas muy chulas Círculos Salamangrey Una carta muy buena Así que está guay Una cosita ¿Cuándo recomendaría yo Reiniciar la caja? Mi recomendación es Que no reinicieis la caja Hasta que consigáis Las cartas de arriba O sea Conseguís las cartas de arriba Y luego reinicieis la caja Como os vienen a copias de dos Pues con copias de dos Ya vais muy bien Y no hace falta Reiniciar la caja Básicamente Bien Vamos a ver Que conseguimos De la UR garantizada Y nos han dado Okami Cacharreca Así que nada Ya tenemos Uno de los UR Perfecto Y nada Perfecto Encima también Lo podemos volver a conseguir En caja Así que está genial Voy a seguir comprando Pero en lugar de comprar de ahí Vamos a comprar En los especiales En los tipos Donde se compran estos especiales En los especiales Aquí Me he guardado todo esto Para poder comprar ahora Así que vamos a comprar aquí Y vamos a conseguir Cositas de la nueva caja Son 15 sobres Salen mucho más barato Serían 1500 gemas Y desde aquí Pues tenemos mucho más Aparte de eso También nos dan otras cosas Por ejemplo Seis trotamundos Cositas chulas Así que bueno Pues nos ha salido Este señor SR Y todos los demás Pues R's Y normales Así que bueno Tenemos un poquitín de todo Vamos a seguir Aquí tenemos otro más Vamos a saltar Vamos a ver que tal Son otros 15 sobres Nos ha tocado Otro SR Este se lleva Para los Salaman Grey Pero lo puedes llevar Para los otros Civersos También Es muy bueno Porque te permite Buscar un Civerso De nivel 3 o menos En tu deck Simplemente por invocar Este normal Entonces invocas Algún Civerso Que puedas invocar especial Y listo Esta cardita Para los Cali Mundial me encanta Tiene un aspecto Muy muy chulo Es No sé qué es Es un No sé Una mascotita Ahí Una pelotita Es que es súper mono Súper súper mono Y esto Mira qué mono es Mira qué mona Esta estrellita Estrellita Con Con estrellitas En los ojos Con alitas Y una campanita Súper guapo Vamos a seguir Me quedan otras 15 Todavía Aún tengo Totamundos Así que no puedo Comprarlo Qué pena Tendré que acabar Los totamundos Y luego lo compraré Pero se comprará Así que nada Vamos a ir tirando De caja Vamos a tirar Otras 10 De caja Como voy a comprar Toda la caja Voy a tirar De 10 en 10 Tampoco me voy a molestar Otra copia Perfecto Ya tenemos las dos Genial Dracorred De esta ya tengo Más copias Así que bueno Por ahí está O solo tengo una Solo tengo una Pensé que tenía Más copias Está bien Vamos a ver Cuánto tardamos En que nos toque Un R Que no sea por ticket Y cuál es el primero Pues mira Cuanto antes lo digo Antes pasa Administrador de la llama Un Es un Civerso Si repas los Civersos Pero se llevan Los Salaman Grey Por ejemplo Y luego pues nos ha tocado Dos cartas UR Además las dos Muy buenas Que van en cualquier Deck O sea que están Muy muy bien O ya de la dualidad Y punto de aviso Perfecto Vamos a seguir tocando A mi me importan Los enlaces estos Ya que hacen falta Para el deck Y el que más me importa Es el decodificador Este Pues tenemos Urón rescatador Y capitán Instructor Hombreroso Que esta ya me había tocado Antes Y luego pues nada Cositas De las normales Y las R Nos quedarían Unas 5000 gemas Que puedo comprar La caja de sobra Alma eterna Y por lo demás Nada Normales Y R Me gustaría que pusieran Un botón Para poder comprar Toda la caja Por ejemplo Que es algo más rápido Para quien quiera Comprar toda la caja Y no tener que ir De uno en uno ¿Qué tenemos? Pues este ya lo tenemos Rey de los instructores Ya lo hemos quitado De en medio Así que perfecto Vamos a seguir Nos quedarían 90 Que serían 9 tiradas Y luego pues Seguirá reiniciar caja Que eso ya lo haré yo Fuera de vídeo Y volveremos a tirar Pues tenemos Círculo Salamangreith Que está muy bien Y Alma eterna Ya hemos quitado También estas SR Las SR Vienen a copiar de dos Así que ya está Otra SR fuera Nos quedan poquitas Y eso está muy muy bien Tenemos muchas por aquí Esto no ha salido mucho Las que son así A 5 copias Mira Antes lo digo Y antes sale Pues tenemos El Dracoder Ya tenemos el otro Nos faltan 1, 2, 3, 4 5 cartas SR Y por supuesto Las UR Se van a quedar Para el final Molaría que en la última tirada Salieran todas las UR Pues otra SR Nos queda todavía una Y nos quedan 50 Sin contar esta Nos quedarían 50 cartitas Bueno 50 sobres Que es diferente Pues ya tenemos Pues ya tenemos También este SR Completo El de Goki Perfecto En cuanto desbloquea El personaje Ya puedo montar su D Vamos a ver Que tenemos Perfecto Mira nos han salido Los dos además En una misma tirada Bastante tardía la tirada Pero aquí están Perfecto Pues quiero conseguirlo todo Por eso no voy a reiniciar Pero por ejemplo Al tener estos dos Bueno me faltaría Este Cáliz Mundial Que es importante Para el Sodec Así que meh Pero con estos dos Por ejemplo Ya estaría tentado A reiniciar la caja Pero como he dicho Voy a tirar todo Así que no vamos A reiniciar nada Perfecto Ya tenemos también Estos SR Este es nuevo Nos ha salido nuevo Matón brutal Este ya lo completamos Así que nos quedan 3 SR Y nos quedarían Todos estos UR Vamos a ver Que nos ha salido Nos ha salido La magra de la ilusión Aprendiz Que bueno A estas alturas de la vida Poco la voy a utilizar Pero os agradece Le encontraré alguna estrategia Supongo Y ya tenemos Al Cáliz Nuestro Ningguersu El guerrero Del Cáliz Mundial Así que Perfecto Esta señora Poco la voy a utilizar Pero Le encontraré alguna estrategia Supongo A lo mejor Para algún enlace Que pueda meter también Para el rey del mago oscuro Para mejorarlo Ya veremos Pues ya tenemos También los dos Otros UR Solo me falta un UR Y nos faltaría Nada Ya cartas normales Y demás En cuanto consiga este UR Que ya está en estas 10 Entonces podemos ahorrar alguna Vamos a ir a una Por cuanto nos toque Ya podemos reiniciar caja Tranquilamente Si no me equivoco Y si ahorramos 50 gemas Ahorramos 50 gemas O sea que perfecto Se va a quedar Para el final Va a ser el último UR En salir No Vamos a ver No tampoco Va a ser el último Es que lo veo Venir Va a ser el último No podremos ahorrar Ni 50 Pobres gemas Ya no quedan cartas Apenas Bueno Ahorrarme 50 gemas Ya me conformo ¿Qué nos quedaría? Es que ya no nos queda nada Nos quedarían 3 sobres Ya no nos quedan apenas cartas Que hago una copia de cada O sea nada Un pobre todo Son 3 cartas por sobre Así que nos quedan 6 cartas Efectivamente Sale al final del todo Así que nada Es lo que me temía Perfecto Y bueno Ya lo tenemos todo Así que ya se ha reiniciado la caja Perfecto Como veis Hizo falta gastar Todas las gemas Para poder completar la caja Pero bueno Y ahora pues toca simplemente Montar baraja Montar deck Y a ver Que tal nos funciona Lo bueno es que Bueno Tengo muchas de estas Que las voy a cambiar Por fragmentos Así que Mira Tenemos para el cambiar cartas Bastante bien Sobre todo De las R Que son las que más me importan De las R No tengo nada para cambiar Pero R sí Así que perfecto Ehh Nos quedan Gemas Vamos a tirar aquí En esto no En el especial También ya han vuelto Toda la Selection Box Así que podéis ir Cogiendo de por ahí Vamos a tirar aquí Las 200 A ver que nos toca También os recuerdo Que el juego Nos ha regalado gemas Yo las tengo ahí Todavía O sea que Estos son gemas Que tenía antes Y bueno Bastante bien Mira tengo otro resta Ya tenía 3 Así que 4 Este es el quinto No lo vale para nada Pero está bien Por el fragmento Tenemos un Gouki Tenemos el dragón Que he dicho Que es una carta Bastante buena Ehh Otro Gouki Esto es para Los Calis Mundial Si no me equivoco Aunque a lo mejor Creo que se puede llevar Para cualquier cosa Y bueno Nada Los Altergeist Más Gouki Civersos Bueno está bien La pena es que Esto está limitado A 4 compras Bueno vamos a hacer Las 4 ya La pena es que No podamos comprar Los 11 sobres A ver que nos sale Bueno que salga todo Básicamente Eso es la pena Pues aquí nuevo Solo me ha tocado Este Gouki Lo demás ya lo tenía Pero bueno No pasa nada Bienvenido sea Tenemos otro Gouki Pero un Gouki nuevo Que no tenía Así que perfecto Un Altergeist Otro Gouki perfecto Y nada Nos quedarían 2 compras Vamos a ver que tal Lo bueno es que En estos sobres Vienen bastantes cartas Mmm El Gouki de los UR Perfecto Podría resetear caja Porque estos no me interesan La verdad Bueno ofensiva Está bien Mmm No es decir Ofensiva está bien Pero No solamente tomas el control Aunque ese no puede atacar Ni hacer nada Pero bueno Lo sacrificarías Básicamente Como enlace O sea que tampoco Es un problema Igual sí que busco ofensiva Pero bueno Ahí está Tenemos el Gouki Que es la chula Así que Sí vamos a buscar ofensiva Vamos a buscar ofensiva A ver si hay suerte Si no hubiera reseteado Pero bueno Para un sobre que queda Tampoco Vamos a reiniciar nada Y nos tocará ofensiva En la última Pues no No ha habido suerte No pasa nada Y a partir de aquí Si queréis comprar Pues ya sabéis pagando Quedarían 7 sobres Que la que os sale Así más barata Vuestras están limitadas a una Podéis comprar de aquí 4 si queréis Y luego gastar aquí En estos 3 O si no Directamente irá Por estos 6 sobres Y luego puedes comprar El otro por aquí No sé Como veáis vosotros La verdad Podéis hacer ahí Vuestras combinaciones También luego Si no sale nada Pues no tendréis que Resetear la caja Pero ya Lo que queda Pues tendría que salir Básicamente Porque todo esto Es lo que sale En la caja Si no me equivoco Todo esto tendría que salir En la caja Igual me estoy equivocando Pero no lo sé Creo que no Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dan a like Si queréis compartirlo Dejadlo Que queréis abajo En los comentarios Yo voy a recoger Todo Luego volveré a tirar Y nada Otras 2347 gemas A volver a gastar Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dan a like Si queréis compartirlo Dejadlo Que queréis abajo En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo